¿Cuáles son las oportunidades que se presentaron en la vida que son únicas? Hay oportunidades que se presentaron en la vida que son únicas y esta fue una de esas. Fue en un momento que estaba difícil de mi vida y decidí tomarla y seguir adelante con ella. Yo tomé esta oportunidad porque quería empezar a avanzar en mi vida y veo que cuando uno aprovecha las oportunidades tiene más campos de acción y las oportunidades se presentan una sola vez y hay que aprovecharlas. El apoyo que recibí por parte del Minuto fue vital, ellos pues me becaron, la universidad me becó casi todas las carreras, no, todas las carreras estuve becada, aparte de eso pues no solamente la parte económica sino la parte social, la parte psicológica, afectiva, por parte de los profesores recibimos mucho apoyo, por parte de la universidad, de los organizadores, de los coordinadores, de la parte de bienestar, todos ellos nos apoyaron mucho, mucho. La educación nos abre la mente y nos ayuda a tener nuevas ideas y ser, te digo yo, útiles para la sociedad, servir a nuestra sociedad que necesita un cambio real y se puede hacer a través de la educación. Yo creo que es una forma de quitarnos como vendas, no, es la forma como de seguir adelante, es la forma como de abrir otras puertas y de ver otros caminos distintos en la vida, a veces como que nos enfocamos en algo y no vemos como superar obstáculos y por medio de los conocimientos y las habilidades que adquirimos, por medio de lo que estudiamos, eso nos ayuda mucho para seguir adelante y poder ver las cosas de otra manera y poderlas sacar adelante. Que no importa los obstáculos, no importa las barreras y lo difícil que puede hacer, lo importante es comenzar y terminar nuestras metas y tenerlas claras. No, pues que sigan adelante, que los obstáculos son mil, que no es una carrera fácil, es siempre hay que tener presente la meta que tenemos trazadas y que lo podemos lograr, lo podemos superar, no importa el obstáculo, el que sea. A veces son mentales, a veces creemos que no lo podemos hacer, pero efectivamente se puede, de la mano de Dios todo es posible y más cuando tenemos personas que nos rodean como la universidad, es un excelente apoyo que tenemos de parte de ellos.